Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, ojitos, espérate que empezamos con mucha tralla, mucha acción Ya se han muerto, en el camino va a aparecer por aquí Hayabusa, todo global, vuelve a reventar El Klim, venga, el Klim volado Mega asesinato por aquí, que tiene que, venga Venga, anda, corre Esbor, corre, corre y vete Corre y vete con el crab, chaval, corre y vete con el crab Y bueno chicos, estamos aquí en el primer Casteo Después de la vuelta a Mobile Legends, disfrutándolo mucho Vale, perfecto, se muere con el buff rojo Va a rotar a medio, aquí hay dos jugadores El Atlas puede hacer algo para proteger al compañero No, valió verga, Luigi termina muriendo A manos de la Carmina Eh, y nada, pues ahí termina cayendo, poquito más que comentar, ¿no? Vamos a ver, se va a hacer doble campamento Se va a hacer doble campamento No, solamente va, nada, nada Solamente, digo yo, a ver si se va a hacer el doble Pero no, 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 eso yo creo que ya es demasiado arriesgado Ojito que puede caer Diveo, coreano Termina cayendo finalmente El Popol y Koopa, pobrecillos Caen debajo de la torre La tortuga acaba de aparecer, de momento 9 a 2, tenemos aquí al Hayabusa con un 5-0 Lo tenemos ahí ya Con el mejor ítem para poder restablecer Cooldowns, va a aparecer el Exbor Ojito al Xavi, venga Venga, Xavi, venga, Xavi Échale una mano Échale una mano Termina cayendo a manos del Hayabusa Esa tortuga Le gana el Oversmite Cuidado, Exbor Termina explotando No vas a hacer daño a nadie Anda, chaval Pégate una vuelta Pégate una vuelta Porque te has ido directo al cementerio Exbor puede caer Jugada perfecta Le pilla Con los Shurikens ¿Shurikens o Kunai? Déjame por abajo por los comentarios Que penséis que son Shurikens o Kunais Es que a veces En algunas animaciones De algunas Shurikens Parece que son Shurikens Y en otras parece que son Kunais Pero bueno En fin Vamos a ver Luo Ji Luo Ji Luo Ji ¿Dónde va el Kaya? Por ahí Va full psicópata Bueno, la acaba de reventar La torre de top Se puede meter con todo La ultima idea es buena Otra fulminada más Uy, a veces el movimiento de sombra Casi le mata De hecho Clint que le está buscando Sacar el shutdown No lo consigue Va a gastarse El Retribución Joder, para mí sigue siendo smite Pero bueno Retribución smite Como queréis llamarlo Bueno, se va a hacer el doble campamento Lo tiene perfecto ahí Se lo limpia Con los Shurikens Vamos a dejarlo en Shurikens Y ya está Pero bueno Eh Se acaba de morir por ahí El compañero Xavier Que estaba por ahí Haciendo de las suyas Pero no No le ha salido Se va a pelear otra vez Uno contra uno Sin camiseta contra el Exbor A pelear Se da tiempo a explotar Llega el resto del equipo Adlasky intentaba hacer la enganchada Pero no era posible El Clint limpiando por abajo Que bueno El Clint dentro de lo que cabe Aguantando va Va uno dos Va ahí con su penetración física No va mal Ojo A ver Lo puede matar Lo saca perfecto Legendarios acaba de sacar Y el Atlas Que no ha podido echarle una mano Porque estaba entretenido Con los minions Arriba tenemos a la Luoyi Intentando defender El Atlas Que está recibiendo de todo Ahí llega el Popolikupa Luoyi Luoyi Que estás medio muerta Espérate que va a llegar el Hayabusa Va a llegar el Hayabusa Termina muriendo la Carmila Vamos a ver Si puede caer alguna más Puede ser doble kill Si tira la ultimate Puede ser doble Vamos a ver Tira la ultimate Doble Doble kill Doble kill Lo estaba diciendo Lo estaba diciendo Si se mete ahí a divear Es doble kill Si se mete ahí a divear Es doble kill El Popol aquí metiéndose Matando al Kaya Chaval donde estás No toques a mi compañero Legendary Que se lleva 11 baja 0 muerte 2 asistencias 6k de oro Muy por encima O sea creo que el que mejor va Lleva 4k Que es el clean Exactamente 4k lleva el clean La tortuga se la va a dejar Al Exmor No se la va a jugar Totalmente comprensible La verdad No vas a regalar un shutdown Por una tortuga Y bueno Además le saca Es que le saca demasiado oro Es que le saca demasiado El máximo que tiene es clean Y lleva 4,3k Y él lleva prácticamente 6,4 2k Es una barbaridad Bueno se termina muriendo el clean En otro lado de la línea Va a meterle con todas las alas A punto de matarlo Puede ser los suriken bueno Doble kill Se vuelve a la sombra Puede ser triple Puede ser triple pa Espérate Uno contra uno Sin camiseta Exmor Contra Hayabusa Mega Carmina Tanquea Tanquea la torre Tanquea la torre Que entra aquí Por aquí el compañero Taipel a reventarlo Era triple Era triple Aunque no le hayan contado Era triple Aunque no le hayan contado Pero Me sirve Vale Esta vez se ha hecho el campamento Uno a uno En vez de hacerse los dos No sé por qué Pero bueno Ya está No pasa nada Por cierto Quiero ver que se va a buildear De terceras Bueno se ha hecho por ahí El filo desesperante Y tiene filo desesperante Golpe de cazador Y quiero ver que se hace De terceras La verdad Me da curiosidad Cuál puede ser el tercer ítem Y bueno Clean chaval Como te metas por esa parte De la jungla Te va a caer Tremendo putazo Bueno 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 No se han Bueno Bueno Que sí Que sí Que sí Que le va a caer La última Y desbuena Puede reventar al clear Al final Tenía razón Tremendo putazo Le cae A él Y al pobre Popol y Koopa Que pillan de rebote Doble kill Va loco Va psicópata 16 Baja 0 Muerte 2 asistencias Este man va full psicópata Este man va full psicópata La tier 2 Que va a caer Kimmy pegando tiritos Cae la tier 2 Y arriba Espérate que se puede venir Diveo coreano Le mete la ultimate Del atlas Lo mete debajo de torre Va a caer la Carmilla Intenta aguantar Corre 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 Se acaba de morir a Kimmy Vamos a ver si puede hacer la typer Bueno Lo termina matando Xavier No pasa nada Y la torre top La tier 3 Termina cayendo Pues bueno Momento de golpear Al bufo azul Para que le de energía Gratuita Bueno Recupera muchísima vida De hecho ya está full vida Vamos a ver que se va a hacer A penetración física Más penetración física Bueno Está bien Ojito Le puede caer con todo al clean El atlas Que puede pillar de rebote Finalmente no Tira el camuflaje Y se larga Para evitar su caída Ahí Pero es que va 17 Baja 0 Muerte 3 asistencias Va full psicópata Que coño le pasa 9,3k de oro Y bueno Venga aprovecha chaval Corre 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 popol Corre Pucupa Corred los dos Porque os va a caer Tremenda Corred los dos Porque os va a caer Tremenda Como meta la sombra Si le meta la ulti Lo revienta Bueno Ojo Acaba de baitear Se puede meter en la sombra Meterle la ulti Venga dale 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 Ojo Puede morir Typer Uy Escapada Bueno Vamos a dejarlo En que es baiteo Vamos a dejarlo En que es un baiteo Astronómico Va a recuperar Mida con el reyem No se si se va a meter Ojo Que si se mete Le tira la ulti Bueno Se tira la ulti Y creo que lo mataba Bueno Tira la sombra Se escapa de una Se escapa de otra El exborg Que le estaba por ahí siguiendo No consigue nada Aquí tenemos a Xaver Limpiando la mid lane Se quiere tirar delante No 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 Entra y pokea un poquito Y se larga Recupera vida Con los shurikens Le puede meter la ulti Cuidado con la ulti De atlas Porque como lo pillan Si que lo puede reventar Vamos la ulti Tira la ulti O no la hace falta Directamente lo revienta Un shuriken Otra kill más Ahora si que si Se puede venir Tripleta Tripleta de la jipeta Nah No puede ser Pero bueno 19 kills lleva No se las quita nadie Joder Va full penetración O sea quiero decir Va full penetración Física Pero full penetración física Casi todo lo que lleva Es penetración física Madre de dios Pero bueno Es lógico Estás jugando un hayabusa Estás jugando un asesino Que vas a jugar AP No cojones Vas a jugar penetración Vas a jugar a penetrar Que es lo que está haciendo con ellos Penetrarlos Porque se puede morir Se termina muriendo Popolikupa de nuevo Se termina muriendo Popolikupa de nuevo Vamos Kimi Pegatiri Kimi Porque no haces daño Que le pasa a Kimi Bueno si Bueno si Ya comprendo por qué Pero bueno Está dando más utilidad Que daño En fin Exbor 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 brother No tienes daño Exbor No tienes daño bro Le acaba de sacar El buffo rojo Van a pelear Zaputazos A pelear Zaputazos Va a entrar Puede entrar aquí Alguien A enganchar a alguien Bueno si a Exbor Que lo termina matando Finalmente Xavier Pues bueno La tier 2 Les acaba de caer Aquí en la side Porque la están protegiendo Pero da igual Popolikupa se mueren Puede ser el momento Ahora pa Puede ser el momento Tira la ultimate O otra kill más 21 maja 0 Muerte 5 existencias Y bueno Ya me imagino Lo que se va a hacer De últimas Ya me imagino Lo que se va a hacer De últimas Y bueno No lo veo mal O sea Te da mucho sustain O sea Si es lo que yo creo que es Que 100% va a hacer eso Bueno si Te da mucho sustain Robo de vida Va perfecto Pues bueno Buena ultimate Por parte de Atlas Pero acaba de llegar Papi Hayabusa Ojito saca de morir Xavier La ultimate de Calla es buena O creo que si Lo han enganchado Espérate que le va a explotar En la cara Exboración de las suyas El revivir Que le llega a Carmila Muy bien Se va a morir Te vas a morir pendejo Te vas a morir pendejo Te vas a morir pendejo Exactamente Pues Poquita broma Poquita broma Ojito Lo puede reventar Se va a morir finalmente Luigi Va a reventar también Por aquí al clean O debería Le tira la ultimate Y perfecto La sombra Vuelve atrás Doble kill Dame una tripleta de la jipeta Dame una tripleta de la jipeta Dame una tripleta Tripleta de la jipeta Tripleta de la jipeta Vamos a ver Se puede morir Venga Dale 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 Cuadra Cuadra de la escuadra Cuadra de la escuadra Venga Maniac Que se termina llevando Finalmente Eh Pues Mira no 25-05 asistencias Es que dan ganas De desinstalarte el juego Savage finalmente Savage finalmente Humillada espectacular 26 kills Dios Primer casteo Que tenemos Después de mover A Mobile Legends Y tenemos 26 bajas 0 muertes 5 asistencias Al final se lo ha hecho Al final se lo ha hecho En la batalla sin fin Que os digo yo Se va a hacer robo de vida Y efectivamente Le va a dar más sustain Efectivamente Joder Pensaba que iba a estar Un poco más verde Después de volver Con los casteos Pero Pero no No para nada Pensaba que iba a estar Más flojo Más tal Pero no 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 Sigo recordando Todos los ítems Estamos bien Estamos Gucci Pues bueno Primer casteo 26 bajas 0 muerte 5 asistencias Y de daño Quiero verlo Cuanto el daño 36% del daño Se ha hecho más de 100 cas de daño O sea 100 como un cas de daño 37% de todo el daño realizado 100 cas de daño 26 bajas 0 muerte 5 asistencias Savage Pues nada Nos hemos estrenado bien Pues nada chicos Gracias a todos Y más a todos Por el apoyo Y nada Ya sabéis Si queréis seguir disfrutando De contenido del bueno Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por debajo El correo rojo Para suscribiros La campana Y activar YouTube O si no sabéis Si queréis que sacáis un nuevo vídeo Y como siempre Joder a este vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!